El ejercicio es para la vida desde la barra de Siloé, hoy domingo 17 de octubre de 2022 vamos le duro con el ejercicio, duro, 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 más duro, más duro, más duro, más duro, más duro seguimos desde la barra de Siloé, Cali, Colombia, hoy día 17 de octubre de 2022 con un día frío con amenaza de lluvia para las próximas horas, Siloé te ven YouTube, Siloé te ven YouTube, duro, más duro, más duro, más duro, hacia atrás